Bienvenidos, hoy día vamos a ver algo en especial. Vamos a analizar rápidamente, poniendo ejemplos, los efectos de Marte y cómo se manifiesta en la vida. Debido a que Marte rige el movimiento que hacemos físicamente, este Marte cuando se asocia con algún planeta, sobre todo Raju, otorga características especiales en la forma en que nos movemos. Muchas estrellas de cine, actores, comediantes, que son únicos en su forma de ejecutar los movimientos, tienen esta asociación Marte-Raju. Mientras que otros artistas que son peleadores, cuya forma de pelear es bastante interesante, tienen este Marte asociado a otros planetas, como pueden ser Venus, Luna o Mercurio. A ver, empecemos con Jackie Chan. Vamos primero a una página que les quiero mostrar. Quizás algunos ya los vieron, esta es una página de astrólogos del mundo. Aquí está mi sección, esta es una imagen que colgué o subí ya hace bastante tiempo, es del 2014. Vamos a verla en tamaño grande. Esta imagen que subí se llama ¿Cómo te mueves? Ahí es una comparación entre Jeb Lee y Jackie Chan. Ambos tienen Marte-Raju. Marte-Raju en Sagitario para Jackie Chan y Jeb Lee tiene a Marte-Raju en Cáncer. Muy bien, ahora vamos a ver, aquí tengo la carta astral de nuestro amigo Jackie Chan. Ahí está, fecha de nacimiento, 7 de abril del 54. Y ahí está su Raju y Marte. Ok, vamos, todos conocen a este actor. Fíjense en las acrobacias y escenas que logra grabar. Sus movimientos son muy interesantes, locos, graciosos. Ese es Jackie Chan. ¿Quién no lo puede reconocer? Es su sello distintivo, la forma en que se mueve. Ahora, vamos a ver algunos actores que compartieron escenas con Jackie Chan. ¿Recuerdan a él? Chris Tucker, ¿no? Chris Tucker, el que hace del agente Carter, ¿no? Chris Tucker, fíjense acá, Chris Tucker, vamos a ver rápidamente. Es algo interesante. Jackie Chan tiene este Raju Marte y Chris Tucker, aquí está, aquí está, tiene Raju Marte también en su carta astral. ¿Ok? Es un actor también comediente que actuó con Jackie Chan y también tiene Raju Marte. Otro actor que compartió pantallas con Jackie Chan en películas de comedia es O. Wilson. Ya este actor, espero estar pronunciando bien su nombre, lo voy a llamar Wilson, también tiene este Raju Marte en su carta astral. Vamos a ver. O. Wilson, O. Wilson, aquí está. Fíjense. Ah, no tiene Marte Raju, pero sí tiene Marte con Ketu, o sea, tiene un aspecto de Raju acá y tiene Marte con Ketu. ¿Sí? Entonces, estos actores tienen algo en común y por eso hacían buena química, funcionaban bien en la pantalla. Ahora, vamos por otra, por algo interesante, Ken Reeves. ¿Recuerdan la película Matrix en la que él, por ejemplo, en la Matrix 1, él hace escenas de Kung Fu? Está aprendiendo a pelear Kung Fu y hace un estilo bastante interesante de Bruce Lee. Muy bien, Ken Reeves, ¿ok? Que interpretó Matrix, que es una película con mucho ingrediente de Raju, ¿ya? Muy, muy, muy interesante. Se las recomiendo, sobre todo la primera. Vamos a ver la carta astral de este actor. Aquí está. Fíjense. Tiene Marte, Raju y la Luna. Los tres en un signo de información y comunicación. Géminis. Aquí está la fecha. Él nació en Líbano, Beirut. En Beirut, Líbano. Bueno, veamos, sigamos. Ahora vamos al origen, al más antiguo, muy conocido por todos, Bruce Lee. Veamos la carta astral de Bruce Lee. Cómo está el Marte de esta persona, Bruce Lee. Fíjense. Él tiene a Raju acá, pero tiene ese Marte asociado con Venus, lo cual era bastante notorio en sus movimientos, muy estilizado, mucho estilo en sus movimientos. Y tenía a Mercurio, muy inteligente para pelear, para moverse. Y la Luna. Tiene Marte, el movimiento asociado a Venus, Luna y Mercurio. Y Raju acá. Ahora, ¿dónde estaba la Luna? Bruce Lee tenía la Luna en el Lakshatra de Swati, que es gobernado por Raju. Ahí está. Luna, Raju. Y otra cosa interesante. El Marte de su movimiento, que está acá, también en el Lakshatra de Swati o Raju. Ahí está. Marte, Raju. Luna, Raju. Todos en un signo de aire. ¿Ya? Todos en un signo de aire. Al igual que nuestro amigo Kenny Rips, tiene Marte, Luna y Raju en Géminis. ¿Recuerdan? Rápidamente, recordemos. Marte, Luna y Raju. Los tres en signo de aire también. Lo que le ha llevado a interpretar, ¿ok? Películas muy, muy interesantes. Muy interesantes. Vamos por otros personajes. Y así vamos aprendiendo. Y vemos en nosotros, revisen su carta astral, cómo tiene en el Marte, en qué Nakshatra o con qué planeta lo tienen asociado. Cantinflas. Vamos a ver algo de Cantinflas, para que recuerden. Él es conocido por sus bailes y movimientos estrafalarios. Su forma de hablar bastante enredada. A ver, aquí tenemos algunas escenas. ¿Ya? El bolero de Raquel, fíjense. Él es conocido justamente por ese movimiento de cadera. Bastante extraño que tiene, ¿no? En sus películas es clásico. Ahí lo tiene. Fíjense cómo se mueve. Pues bien, Cantinflas, el gran comediante, también tiene a Raju y Marte. Vamos a ver la carta astral. Cantinflas, por aquí está. Aquí está. Tiene Marte, Raju y Saturno en Aries. Aquí está su fecha, agosto 12, 1911. México. Ahí está, Cantinflas, Marte y Raju. Interesante. Recuerden, Marte y Raju, esa combinación da un sello particular a la persona en su forma de moverse. Bien, entonces todos recuerdan a Michael Jackson. Vamos a ver su carta astral. Aquí está su fecha de nacimiento, lugar. Y él tiene Ketu y Marte en Aries. Ya, Cantinflas tiene Marte y Raju en Aries. Michael Jackson lo tiene aquí. Recibe ese aspecto. Ese Marte recibe el aspecto de Raju también. Ya, entonces esa asociación. Esa característica, ¿no? Ketu y Marte le da esos movimientos. O le daba esos movimientos particulares a Michael Jackson como si se quebrara. A eso se llama el break, el quebrar, break dance, danza quebrada. Más o menos así lo entendemos, el break dance. Bien, eso es Michael Jackson. Y ahí está su Marte asociado con Ketu en signo de Aries. Recordamos ahora, perdón, abrimos de nuevo lo de Cantinflas. Cantinflas tiene, sí, Cantinflas tiene Marte Raju en Aries. Michael Jackson, Marte Ketu en Aries. Bien, vamos por otro personaje por aquí, tengo. Vamos por peleadores. Mike Tyson, ¿cómo estaba el Marte de Mike Tyson? Vámonos por acá, vamos rápidamente a ver al señor Tyson. Venus y Marte, luna en escorpio, ¿ya? Muchos decían que Tyson no era estilizado en su forma de pelear. Él, más bien, era un fajador, se dice. Es decir, alguien que lucha con toda su fuerza y que no tiene un estilo así, no es estilizado, etcétera. Él era bastante, digamos, tosco o rudo. Recibía muchos golpes y siempre iba para adelante. Tyson era un luchador bastante emocional. Aquellos que han leído su biografía pueden entender las razones detrás de las cuales movían a Tyson a pelear como él peleaba. Entonces, él tiene este Venus y Marte en el signo de Tauro. Algo muy interesante es que el Marte de Tyson está en su propio Nakshatra. ¿Sí? Algo muy, muy importante. Y la luna, ya fíjense esto, la luna la tiene en el Nakshatra de Yesta. Muy bien. Vamos ahora por otro peleador. Él es un actor también, ¿ya? Se llama Donnie Jem, si más lo recuerdo. Lo habrán visto, él actuó en la película El Maestro de Bruce Lee. El Maestro de Bruce Lee se llamaba Jip Man. Bien. Algunos que son fans y seguidores de él lo conocen. Vamos a ver la carta de este actor de Donnie Jem. A ver rápidamente. Vamos por acá. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Cómo tiene Marte? Él tiene Marte y la luna. Aquí ya estamos variando nuestro repertorio. Marte y la luna en signo de tierra. Vamos por otro. Floy Mayweather, el invicto, el campeón invicto de boxeo. A ver, ¿cómo tiene Floy Mayweather? Él es uno de los peleadores más inteligentes. Quienes saben de boxeo pueden reconocer su estilo y como algunos tratan de imitarlo. Vamos por Floy Mayweather. Aquí está. Marte exaltado con Mercurio. Esto hace de él un luchador bastante inteligente. Y tiene además, en el signo de Marte, tiene a Keto y la luna. En signo de fuego. Keto y la luna y Marte y Mercurio. Eso hace de él un peleador muy, muy inteligente. Y es imbatible. Ese Marte exaltado lo hace imbatible. Y vamos por el último. Rickson Grace. Uno de los jefes del clan de los Gracie. Famoso porque su hermano, Royce Gracie, empezó... Fue uno de los primeros que participó en el Vale Todo, allá por los años 90, mediados de los 90, o inicios creo. Venciendo a muchos luchadores de diferentes estilos y escuelas. Bien, Rickson Grace, ya, es una persona que tiene un Marte retro, un Marte retrógrado. Vamos por Rickson Grace. Aquí está. Tiene Marte solito, pero está retrógrado, en su propio signo. Así que por ahí los que tienen Marte retrógrado no vayan a creer que eso es terrible, ¿no? Por el contrario, él es un gran luchador. Se retiró invicto de los torneos de las artes marciales mixtas. Muy bien, entonces, aquí ya podemos encontrar cosas interesantes. Ah, no vimos la carta especial de Jeb Lee. Les había dicho que él tiene Marte en cáncer, ¿no? Se dice que Marte en cáncer no es bueno porque está debilitado. Sin embargo, Jeb Lee tiene este Raju Marte en cáncer. Pero fíjense en el detalle de acá. El signo, el dueño del signo es la luna. Y esta luna está exaltada. Entonces, a pesar de que Marte está en debilitación, se considera que está fuerte porque el dueño de este signo, la luna, está exaltada. ¿Ok? Entonces, bien, esto es en lo que concierne a Marte. Ahora, pónganse a revisar sus cartas astrales y vean y constaten cómo tienen a Marte, ¿no? Con qué planeta. Eso les va a dar una idea, ¿ok? De cómo es que ustedes están influenciados, cómo se mueven, o si sobresalen en alguna disciplina física, boxeo, natación, artes marciales, danza, etc. Van a poder comprender mejor, ¿ok? Sus potenciales, su potencialidad. Muy bien. Así que aquellos que tienen Marte de Raju, ya no se desanimen. Eso les da un sello distintivo. En fin. Espero que esto les haya gustado e interesado. Nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna. Especialista.